bueno mi gente del vuelto en tu casa como están buenos señores el día de hoy tenemos un tema bien interesante mire que tenemos acá aguacate mi gente ustedes que son amantes pues todos somos amantes al aguacate verdad entonces qué vamos a hacer es simple hoy vamos a mostrarte cómo tú podrás tener aguacate en maceta de una manera fácil señores bueno como todo todos los vídeos de nosotros son fácil ahora tú quieres ver que somos que son fácil mírate aquí mira arriba mira mírate este vídeo para que veas qué tan fácil es esa guía de cómo tener aguacate en casa en maceta y de manera rápido ahora te vamos a explicar otra forma de cómo tener pues aguacate en maceta en casa y así como ustedes están viendo justamente por acá pero antes yo te invito a que si tú eres asido a nuestro canal que te suscribas que compartas este vídeo vamos a compartirlo y a darle like porque señores esto es una mermelada de vídeo que traemos para ustedes para que ninguno se lo puedan perder y puedan ver así como tener aguacate en casa de manera fácil quieres verlo así que vamos allá pero antes comparte comparte para que así nos ayude a crecer vamos allá señores los señores para el primer paso ustedes saben que lo primero que tienen que hacer es utilizar un recipiente con su trato miren yo le he explicado en otro vídeo lo que el cual te pueden ahora mismo ver aquí arriba y miren arriba van a ver el vídeo donde le explico que ustedes pueden hacerlo tanto en arena en tierra y en agua el método que les recomende pues vayan a ver el vídeo para que así se den cuenta entonces miren acá pero lo vamos a hacer ahora mismo en tierra que necesitamos una semilla de aguacate de un aguacate que ya haya completado su proceso de maduración y por ende entonces lo que vamos a hacer es tener una bolsa con su trato aquí lo vamos a hacer lo vamos a germinar con tierra porque justamente hacemos un hueco acá miren de esta manera donde el la semilla quede justamente por completo enterrada entonces que vamos a hacer vamos a colocarla la parte que es un poco más fina o fina hacia arriba y está que más ancha la vamos a colocar hacia abajo porque estamos repitiendo esta parte para los que han visto otro vídeo es simple y llanamente porque llegan personas nuevas y para que no nos pregunten nosotros lo que hacemos es que le les explicamos cómo hacerlo ya ese es el primer paso vamos a esperar alrededor de 30 a 40 días para que esa semilla germine y entonces señores tarán así de fácil ya tendremos nuestra planta de aguacate si salen algunas hierbas como esta hierbas vamos a retirar pero ustedes me dirán y ese es el tiempo que la planta de aguacate debe de estar lista para ser injertada para que para completar el proceso para ver cómo teníamos aguacate allá no señores ese es el paso donde la planta germinó y ya está en estas condiciones que vamos a hacer cuando teníamos la semilla no la regamos a diario sino que cada cinco dos semanas una semana nosotros la regamos dependiendo de la del sol y las temperaturas que estuviera haciendo entonces nosotros la regamos pero acá nosotros ya tenemos que regar esta planta porque ya es una planta no de semilla alrededor de cuatro o cinco días en la semana o sea a la semana o sea a la semana por lo menos cada tres o cinco días ya luego que esta planta de aguacate esté así la regamos como le estábamos explicando y esperamos un tiempo para que ella se ponga de esta manera entonces señores miren ya estando de esta manera miren acá del grosor de un lápiz nuestra planta de aguacate entonces lo que vamos a proceder es a lo siguiente miren ustedes ven proceso completo ustedes ven miren qué hermosa nuestra planta de aguacate lo que vamos a hacer es ven ha crecido bastante ya está del grosor de un lápiz lo que vamos es a completar el proceso de señores de que vamos quiero ver comentarios de injertación jajaja está bien esa palabra vamos déjennos en los comentarios bueno vamos a vamos a injertar y el proceso es este miren desde acá el tronco hasta la parte de arriba y nosotros vamos a cortar justamente miren señores acá cortamos y iniciamos el proceso para cambiar la realidad de esta planta qué va a pasar en este justo momento bueno que esta planta de semilla que es esta que está acá tarda alrededor de 5 7 hasta 10 años en dar fruto entonces nosotros vamos a convertir esa realidad en una planta adulta siendo enana que no de fruto en maceta si trabajamos las condiciones de la misma entonces podremos conseguir los resultados que a continuación le estaremos mostrando señores ahora después que cortamos venimos al siguiente paso bueno señores ya después de haber cortado tarán entonces venimos miren esta es una rama de una planta que ya ha dado fruto la cortamos ven y es del grosor de ella misma entonces recapitulando del grosor de un lápiz una planta una rama perdón de una planta que ya haya dado fruto para colocársela a una que es nueva de semilla y que no ha dado fruto aún ustedes ven entonces retiramos todas estas hojas así de fácil retiramos retiramos y nos va a quedar esto a lo cual nosotros llamamos pues vareta yo no lo voy a colocar miren yo no voy a yo puedo hacer esto ven en vez de coger esta punta yo voy a coger esto para motivarla a que ella eche varias ramas este es lo que quería explicarle que en otra ocasión no lo hemos hecho ven quitamos y entonces y aquí se verá motivada a echar diferentes ramas porque no va a seguir la punta derecha entonces que vamos a hacer ya muchos conocen esta parte que de lado y lado retiramos piel que quede un corte limpio totalmente ven que nos quede un corte limpiecito quitamos esa puntica de aquí y si nos queda si nos sobra algo pues entonces lo retiramos para que nos quede ese corte de esa manera que vamos a hacer venimos acá simplemente ustedes ven y hacemos esta incisión justamente tratamos de que nos quede en el centro pero si no queda en el centro tampoco se preocupen porque no es una cosa del otro mundo ven entonces ya después que hacemos eso simple y llanamente venimos y colocamos nuestra vareta de esta forma ahora que pasa aquí señores miren es lo siguiente ustedes ven tiene que hacer como esa V que ustedes están viendo ahí ven eso es tan fácil como eso entonces tiene que quedar piel con piel como ustedes están viendo justamente ahí y ahí va nuestro injerto entonces el siguiente paso es señores súper fácil es miren tomar una funda como esta esta funda de supermercado y le tomamos un pedazo de plástico porque hacemos esto señores yo les estoy explicando muchísimos videos y es por la siguiente razón bueno porque que muchos no consiguen los materiales para hacer los injertos y se me complican la vida para que no se me compliquen entonces lo que utilizamos es plástico de ese y miren nuevamente volvemos y repetimos lo siguiente lo siguiente miren esto es nuevo ven abrimos un poco y colocamos aquí le damos la vuelta y es como que si le estuviéramos dando con el plástico un abrazo al injerto que estamos haciendo dejando esta partecita abajo para asegurar con esto señores con esto nos aseguramos miren aquí ven nos aseguramos que nuestro injerto no le entre agua acá y que pueda sujetarse para que no se vaya a dañar ya luego de ahí lo que hacemos es lo siguiente un nudo que es colocar simple y llanamente pasamos por debajo y hacemos esto y ahí tarán y hacemos otro para asegurar y aquí ya hemos asegurado nuestro injerto que va a pasar aquí pues hacemos esto pan cortamos y ya tenemos el injerto acá que pasa todavía no tenemos bolsitas de lado para colocarla arriba para que esto no se deshidrate bueno pues esto es simple señores miren yo sé que la bolsa es un poco grande pero no importa miren no importa es simple tomarla tomar la bolsa y hacer esto esto es para que no se me complique en la vida buscando materiales para eso ahora si ya usted va a trabajar una buena cantidad de plantas entonces es bueno que ustedes pues tengan las herramientas y materiales pues necesarios para hacer ese injerto acá señores miren esta bolsa la vamos a retirar esta de acá arriba alrededor de algunos que le digo pues 20 15 20 días cuando yo el injerto pues haya pegado es tan simple como eso entonces esto esta planta la retiramos y la llevamos justamente a un lugar a la sombra y se va a quedar por varios días entonces que es lo que quiero mostrarle esto ustedes ven esto esto adelanta el proceso de dicha planta miren aquí una planta injertada justamente ustedes ven injertada que ya tiene no solamente recién injertada no solamente tiene esa rama de arriba sino que también tiene miren ya tiene esta rama tiene esa otra rama y tiene esa otra rama la cual no se vamos a trabajar y para aquellos señores que se están preguntando que a qué tiempo debemos de retirar este plástico pues miren la planta se lo va a indicar miren acá que ustedes creen es el tiempo de retirar ese plástico sí o no vamos quiero ver comentarios señores para saber que lo que estamos haciendo pues muchos de ustedes o todos lo están cantando y pues ya son unos expertos también en cuanto a la materia del aguacate a mí me falta mucho yo estoy aprendiendo de ustedes y lo poquito que sé lo estoy transmitiendo a los que menos saben así que señores esta parte bueno pues miren nosotros nos vamos a dar cuenta que la planta de aguacate llegó hay que retirarle esto porque porque ella tiene esas tres ramas que le he estado mostrando y ya hace rato ese injerto pegó entonces miren ya está como ahorcando nuestro injerto y es el tiempo de retirarle este plástico que ustedes están viendo por acá eso es así de sencillo miren retiramos este plástico y así de fácil ven miren porque 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 ya estaba como ahorcando la planta ustedes ven esas marcas que están ahí ya el plástico le quedaba pequeño ustedes ven entonces eso es simple como eso y que vamos a hacer ahora bueno otra cosa simple y es que a la planta a veces le vienen saliendo estos brotes y nosotros se lo vamos a retirar ustedes saben por qué porque no puede crecer nada por debajo del injerto que es eso ustedes ven tiene todo lo que vaya a crecer tiene que ser de ahí para arriba y ya este es el proceso para hacer pues para esta planta ahora señores vamos a ver los resultados en una planta ya que está adulta señores como ustedes pueden ver ya esta es una planta de aguacate que hemos conseguido resultados pero recuerden que llegar hasta aquí no ha sido fácil porque esto ha ameritado ciertas podas porque cambiarlo un trasplante de maceta también eso pueden verlo miren acá arriba ese video en donde mostramos cómo hacer el trasplante de aguacate ustedes ven las ramas como vienen esta parte de arriba se secó lo retiramos y vamos a retirar esta rama que está un poco pues débil ustedes ven señores miren acá fue donde se realizó pues dicho injerto ustedes ven cómo creció la rama ustedes ven miren así de fácil creció entonces nosotros vamos a retirarlo señores cuando vamos a hacer esta poda recuerden esto se puede hacer en luna llena en luna nueva perdón no me gusta hacer este tipo de podas y retiramos todas las hojas débiles eso es para mantener tener pues una planta de aguacate en maceta y ustedes ven esos son los resultados lo que dicen no esos aguacates no son de esa mata miren de qué son de qué mata son ustedes ven no tenemos la necesidad de inventarnos nada créanme que cuando le presentamos algo es porque a nosotros realmente nos ha funcionado retiramos eso porque esta poda va a permitir que cuando retiremos estos aguacates la planta ya esté lista para seguir desarrollando y así vamos a tener pues más y mejor frutificación miren señores estos aguacates miren qué belleza ustedes ven podemos conseguir aguacate en maceta señores pero claro que podemos conseguir aguacate en maceta y esta es la ven esta es la realidad saben que tenemos que tomar esa planta y ponerle un ajuste acá para que ella ustedes ven pueda sostenerse porque esas ramas se van más allá así que ya ustedes saben mi gente este es el vuelto de tu casa si este video te gustó pues te animo a que lo compartas no olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda compartir este video y recuerda nuevamente que puedes encontrarnos en las distintas redes sociales como el vuelto en tu casa mi gente hasta una próxima entrega gracias y